¡Sortito! Tomando mucho aire, inflando bien grandes mis cachetes, yo puedo imitar al viento soplando bien fuerte hacia el cielo. Camino por la sombra, bailan junto a milas hojas, el viento que las sopla juega con las mariposas. Sopla el viento, sopla, sopla y suena así, sopla y silbacoplas, yo lo puedo oír. ¡A jugar con el viento! Camino por la sombra, bailan junto a milas hojas, el viento que las sopla juega con las mariposas. Sopla el viento, sopla, sopla y suena así, sopla y silbacoplas, yo lo puedo oír. ¡Qué asombra que la sombra dibuje en el suelo formas! Y el viento que alborota, la danza de las hojas. Sopla el viento, sopla, sopla y suena así, sopla y silbacoplas, yo lo puedo oír. Sopla el viento, sopla, sopla y suena así, sopla y silbacoplas, yo lo puedo oír. Sopla el viento, sopla y silbacoplas, yo lo puedo oír. Sopla y silbacoplas, yo lo puedo oír. Sopla el viento, sopla y silbacoplas, yo lo puedo oír. Gracias por ver el video.